The Speaking Lions es el nombre dado a un curso intensivo para aprender a hablar en público, sacar partido a la voz e intentar cautivar a la audiencia. Se llama Manuela Laza y cree firmemente que a comunicar bien se puede aprender. Según esta profesional de los medios, con experiencia laboral en la CNN, incluso todos y todas tenemos potencial. Dirigirnos al público sin miedo es fundamental para conectar. Y conectar como ella bien define es una cualidad innata, tan solo es necesario despertarla. Realmente el público es cualquier persona que quiera potenciar su voz, porque nuestra voz es única. Lo que pasa es que mucha gente no maximiza el potencial. Entonces sería para emprendedores que quieren mejorar su marca, vender su marca, salir en las redes sociales. Hay mucha gente que tiene mucho drama con escuchar su propia voz o ver su propia cara. Entonces eso lo vamos a desbloquear con el coaching para hacer como una higiene mental. Y luego yo te voy a dar unas herramientas de comunicación muy potentes y efectivas, aprendidas en los 10 años que tengo como periodista, como coach. Y lo que vamos a hacer es equiparte, para que tengas siempre una estrategia de ataque. Tanto en una conversación difícil con un cliente, como ponerte como yo, ¿no? Delante de una periodista y hablar con confianza. También vender tu marca en las redes sociales, hacer vídeos con confianza. Todo lo que tenga que ver con sacar el máximo potencial de tu comunicación. Desde el segundo, uno. Y que la gente no se aburra escuchándote, que la gente no te interrumpa, que hipnotices con tu mirada y con tu voz. Manuela Laza estará en tarifa para desarrollar una forma intensiva y completa, trabajando distintos aspectos de la comunicación humana para llegar a potenciar la voz y las cualidades frente al público. Serán cuatro semanas de entrenamiento, estando la primera dedicada a las estrategias de venta, la segunda a hablar en público y las últimas semanas a resolver conflictos de comunicación y hablar con conexión. Pero eso también depende en parte de, ¿no? Tú nos corriges del conocimiento de la materia que tengamos y del conocimiento del público que tengamos. No se trata solo de, o también, confianza personal. Un poco de todo. Muy buena pregunta. ¿Me permites que haga un poco de coaching alrededor de esta pregunta para que la gente vea el valor del coaching? Esta pregunta que me acabas de hacer viene de un pensamiento en tu mente. Ese pensamiento es, no soy lo suficientemente preparada. Y también tiene que ver con este famoso término, el síndrome del impostor. Y este pensamiento, está bien que sepamos de nuestra audiencia y que estemos preparados, pero este llevado al perfeccionismo nos bloquea y no deja salir nuestra personalidad. Yo siempre digo, menos perfeccionismo y más personalidad. Nos podemos equivocar, pero podemos aprender de nuestros errores. Yo como he dicho errores como reportero, como tú, y he conseguido redefinir mis errores y conectar con mi audiencia equivocándome. Bueno, imagínate, esa es la habilidad que yo quiero transmitir a la gente. Con estar equivocándote. Sí, porque la gente conecta con tu vulnerabilidad. No hay que ser perfectos. De hecho, cuanto más vulnerable seas, más tú seas, más dejes brillar tu personalidad, más vas a conectar. Entonces le echo como una vuelta de hoja a tu pensamiento, que es justo lo que voy a hacer en este curso. Confianza cuando no sabes, incluso sentirte cómoda en lo incómodo, esa es la clave, eso es lo que enseño. Cualquier trama mental lo solucionamos en el momento. Cuatro masterclases de comunicación potentes de una hora y media cada una, una por semana. Luego, cuatro sesiones de coaching grupal, una por semana, donde vas a ver lo importante que es el coaching grupal. La gente se abre, cuenta sus dramas, cuenta sus problemas o cuenta sus logros. Y tú te beneficias tanto si recibes coaching como si no. Porque justo el otro día estaba hablando con mi novio que compró un curso y ya no lo sigue, como mucha gente. ¿Por qué? Porque te sientes abandonado, te sientes solo. Quieres hablar de lo que aprendes, la gente no le importa un carajo lo que dices. Porque no está estudiando lo que tú. Y todo eso te va desmotivando. Entonces tú tienes como el apoyo de gente que comparte tu misma pasión, que comparte tus mismos dramas mentales de no sé lo suficiente, no sé lo suficiente, qué vergüenza, no me gusta mi voz, no me gusta mi cara. Todas estas cosas, no eres el único. Entonces lo vamos a desbloquear juntos. Y luego lo que vamos a hacer es un test de la voz. Esta es la joya de la corona. Vamos a hacerte un test donde vas a entender tu estilo de comunicación. Hay cinco estilos de comunicación diferentes. Entonces tú detectando cuál es tu estilo, vamos a ver las fortalezas y las debilidades de tu estilo de comunicación particular. Pero no solamente eso. Vas a descubrir los estilos de comunicación de diferentes personas para tener lo que yo llamo inteligencia social. Poder conectar con cualquier persona. ¿Has tomado responsabilidad de por qué no te escuchan? ¿Te estás trabajando? Es mucho más fácil poner el foco en los demás. Entonces todo eso lo vamos a trabajar. Luego vamos a hacer desafíos, tanto personales en tu vida, donde por ejemplo, me da mucha vergüenza hablar con este cliente. Pues va a ir, porque está invirtiendo en este curso, entonces va a hablar con este cliente. Ese es un desafío personal. Vamos a tener desafíos en clase donde vas a recibir mi feedback profesional en tiempo real. Muy importante. Practicas y en tiempo real te doy mi feedback. Y también, entre vosotros, vais a tener desafíos grupales. Tanto hablar delante de la cámara, como hacer un taller, donde vais a tener la oportunidad de presentar delante de una audiencia real, donde luego yo al final os daré mi feedback. Y ese es como el examen final. La primera semana va a ser ventas. Estrategia de venta. Pitching. Poder de inspirar. Vamos a hacer un reframe, un reajuste. Nos vamos a ir de persuadir a inspirar. Esa es la primera semana. La segunda semana, hablar en público. Tercera semana, hablar delante de una cámara. Y cuarta semana, conflicto. He metido el conflicto porque el poder de manejar conversaciones difíciles, en vez de huir de ellas, es muy importante. Si te están muriendo de ganas por apuntarte a este curso y unirte a nuestra comunidad, empezamos el 7 de junio y va a haber un antes y un después en tu vida. Gracias.